El jueves 26 de mayo el rector de nuestra universidad, licenciado Ernesto Villanueva, expuso en el Instituto Patria sobre la universidad como política de Estado. Este encuentro que compartió junto a la doctora Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, contó con la presencia de la ex subsecretaria de Políticas Universitarias, Laura Alonso, como moderadora. Una vez, si hay un joven que estaba estudiando en la Facultad de Sociales de la UBA, me llaman para dar una charla en la Facultad. Entonces, cuando llego decía, la relación es Universidad-Estado. Y yo les dije, les tengo una mala noticia, la Universidad es del Estado. Ante lo cual, les llevé un video donde Perón explicaba por qué había quitado todos los aranceles universitarios. Por qué él quería que millones de argentinos pudieran estudiar. Por qué vamos a elegir entre pocos y podemos elegir entre muchos. El gran desafío para nuestras universidades es lograr profesionales que sigan siendo fieles a sus orígenes. Que es un tema de muy difícil resolución. Esto es, que el mayor conocimiento técnico no sea acompañado de un despegarse de sus orígenes sociales. Para eso requerimos de docentes con cierto perfil, muy comprometidos, por supuesto, con mucho conocimiento, con gran capacidad pedagógica, y un esquema de planes de estudios que respeten las prácticas culturales de las cuales provienen los estudiantes.